Tu horóscopo personal diario. Entra a YouTube, José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales. En Instagram, José Canalda. En Facebook, el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, viernes, fin de semana ya. Recuerda, mañana hay horóscopo personal en YouTube y los números de la suerte. De José Canalda y suscríbete. Aries, no dejes nada hoy a la casualidad y ve al encuentro de aquello que estás esperando del extranjero. Te llega ayuda económica que no esperabas, pero se impone que seas muy responsable con tu dinero. Si quieres verlo multiplicarse, haz buen uso de tu tiempo libre y no lo desperdicies en el amor. Hay sorpresas gratas para ti en el fin de semana. Tus números de suerte son el 5, el 11 y el 50. Tauro, tu curiosidad te va a llevar a explorar en terrenos desconocidos. Busca, pregunta, oriéntate en todo aquello que no esté bien claro para ti. Concentra tus energías en lo que tú deseas lograr y lo vas a conseguir. Cuenta con la ayuda de alguien que últimamente ha demostrado interés en ti. Y tus números de suerte son el 2, el 50 y el 60. Géminis, vence la incertidumbre y el miedo al fracaso y llegarás a la cumbre. Modifica tu medio ambiente poniendo todo tu interés en hacerte la vida más fácil. Elimina todo tipo de patrón destructivo de tu vida. Envuélvete en aquellas actividades en donde puedas poner en acción tus ideas. Tus números de suerte son el 18, el 22 y el 60. Cáncer, pon en orden tu vida sentimental y te darás cuenta que no vale la pena entregar tu amor a quien no lo sabe valorar, entierre el miedo y la inseguridad de quedarte sola, ya que esa no es tu naturaleza. Ábrete a relaciones más estable. Ponte al día en todo lo que hayas dejado libre. Y tus números de suerte son el 4, el 50 y el 77. Leo, aporta más de ti, prestándole mayor atención. Al ser que dice amar con toda tu alma, con todo tu corazón, no le restes importancia a lo que la otra persona tiene que decir. Escúchala y conocerás mejor a esa persona ideal. Evita caer en la rutina mostrándote más atrevida y más espontánea. Tus números de suerte son el 30, el 9 y el 60. Virgo, mucho cuidado a quien le comentas hoy tus asuntos privados, ya que todo lo oculto saldrá a la luz. Cuídate del que dice ser tu mejor amigo. Podrías ser tu peor enemigo. Alguien muy cercano a ti se ocupará de distorsionar la verdad sobre un asunto muy personal. Descarta todo proyecto a largo plazo y préstale mucha atención y mucho interés a los asuntos presentes que no has podido resolver hoy. Ponte sexy, seductora, ponte coqueta. Y tus números de suerte son el 9, el 16 y el 50. Libra, tu cuerpo te está dando señales de que necesitas prestarle atención y cuidarte un poco más. Cuida tu salud. Recuérdalo bien. Todo exceso ahora resulta muy perjudicial a tu cuerpo. No te hundas en las preocupaciones y proyectate alegre, feliz y dispuesta a luchar por ti. Mantén siempre una actitud positiva ante la vida. Y tus números de suerte son el 45, el 3 y el 21. Escorpión, lánzate a la conquista en el amor. Si es que no tienes compañía, estarás hoy muy clara en lo que tú deseas para ti. Tomarás decisiones que antes te resultaban difíciles. Tu palabra será respetada. Establece puentes de comunicación con familiares lejanos y amistades que estén lejos de ti. Cuídate. Trata de ser feliz. Tú puedes. Tus números de suerte son el 22, el 44 y el 60. Sagitario, lo que pidas se te va a conceder. Es tiempo de invertir dinero y energía en tus relaciones sentimentales. Pon un toque diferente a todo. Cambia la rutina. Despierta. Activa tu imaginación para que puedas dar paso a esas locuras de amor que pondrán sazón a tu relación, haciéndola más divertida. Hoy es tu día para ponerte seductora, coqueta, alegre, divertida. Tus números de suerte son el 10, el 80 y el 4. Pro Capricornio, cuídate de intrigas que puedan traer problemas a tus relaciones sentimentales. Mantén las vías de la comunicación abiertas con tu pareja y sé tú la primera en hablar con la verdad. Proponte hoy vencer a todo aquello que obstaculice tu camino hacia el éxito. Desde hoy, proponte ser feliz adelante. Tú puedes. Tus números de suerte son el 20, el 60 y el 30. Acuario, el día se presenta excelente para expresar tus talentos y poner tus ideas en acción. Esto se aplica tanto en tu trabajo como en tu vida personal. Conseguirás toda la atención, la ayuda, la colaboración que tú necesitas de jefes, de superiores. Este es tu momento para salir a la luz y conquistar a esa persona ideal. Deja la timidez, llámalo, búscalo. Y tus números de suerte son el 24, el 32 y el 75. Pisces, estarás hoy muy buscado, muy solicitada por todo el mundo. Tomarás la iniciativa en todo, gracias a tu inteligencia y a tu encanto tan único y personal. Si aún no tienes pareja, ve a su encuentro. Frecuente eventos sociales de todo tipo. Hazte notar, eliminando la timidez y atreviéndote a todo. En este fin de semana, viene la Navidad. Desde hoy, proponte ser feliz. Y tus números de suerte son el 4, el 7 y el 87. Tu horóscopo personal, recuerda que mañana sábado estaremos aquí en YouTube, José Canalda. Suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Hasta mañana, si Dios quiere. Y para todos los signos, recuerden, ¿te sientes solitaria? Mira a tu alrededor y encontrarás a mucha gente esperando por tu sonrisa para acercarse más a ti. Hoy, proponte sonreírle al mundo. Y los números de suerte para este fin de semana, 87, 60 y 81. Buenas suertes, amigos.